Jaden Hola amigos, bienvenidos a otro video más de Rack of Film Yo soy Ketale Ortiz y es para mí un placer poder estar aquí con ustedes Como ya lo pudieron haber visto en el título de este video El día de hoy les traigo un wrap up de noviembre Mis apreciaciones para este mes de diciembre Y de igual forma para que funcionen como recomendaciones O que les diga más o menos qué esperar de las películas Y que tengan películas para ver en estas vacaciones Y bueno, también sé Ya saben que me encantaría mucho que se suscribieran al canal Que le dieran clic en la parte de abajo donde dice suscribirse Y que al final de este video me dejara un bonito like si es que les gustó Y que me comentaran en la parte de los comentarios Si ya vieron alguna de estas películas, si no y también qué les pareció Así que sin más preámbulo comencemos con el wrap up de noviembre Mis apreciaciones para diciembre La primera película es Enola Holmes 2 Que es la segunda entrega de Enola Holmes Papel interpretado por Millie Bobby Brown De la mano de Lord Tuxbury Con el actor Louis Patrick y Sherlock Holmes Papel interpretado por Henry Cavill Se adentra en un caso de injusticia y de explotación femenina Y en su búsqueda por la liberación de las mujeres Es reconocida por lo que hace Logra crear su oficina de detectives Y las mujeres luchan por sus derechos Y logran obtener su libertad Considero que es bastante buena Así que no pueden dejarla pasar Véanla y díganme qué opinan La segunda película es Wakanda por siempre Por si no han visto la reseña Por acá les voy a dejar el enlace Y bueno, hay una reseña más a profundidad Que es la segunda entrega de Black Panther Y es una película que vale bastante, bastante la pena Que no pueden de verdad dejar pasar Y bueno, para que se convenzan Vayan a ver mi reseña Esta es una serie Y es House of the Dragon Ya sé que me he atrasado con la reseña Ya después de este video vendrá la reseña de House of the Dragon Pero bueno, considero desde mi perspectiva Y esto es simplemente mi opinión Como siempre lo digo Se lleva el premio a mejor serie del 2022 Es la precuela de Games of Thrones Y en ella se sitúan tres familias La familia Targaryen Los Hightower Y los Valerion Y luego de que el rey Viserys Nombra como heredera a Rhaenyra La lucha por el trono de hierro Se desata Y es lo que se conoce como La danza de los dragones Vamos con la siguiente Esta es Black Adam Un grupo de arqueólogos Despiertan a Black Adam Y el Black Adam despierta En un mundo completamente distinto A lo que él conocía Y en su lucha Entre un ser dotado Con los poderes de los dioses Y un hombre que invoca Las fuerzas del mal Amenazan con destruir a su país Esta película Digo, no es mala No es del todo mala Pero tampoco me encantó Realmente no es algo Que recomiende la verdad Pero de igual forma Si siguen el mundo De los superhéroes de cerca Considero que la podrían ver Continuemos Esta película es Lilo Lilo Cocodrilo Y que sinceramente Si la voy a ver Al cine es porque Shawn Mendes le da la voz A Lilo Y porque es quien Interpreta las canciones Que Lilo canta Una película familiar Que rige su construcción En torno a un cocodrilo Que canta Centra su desarrollo En vencer el miedo Escénico Y la búsqueda De poder ser aceptado Dentro de la sociedad Como una mascota Como ya lo dije La voz de Lilo Está a cargo de Shawn Mendes Y a él se le suman Javier Barden En el papel de Héctor Valenti Y Weaslow Fidley En el papel de Just Prim Realmente esta película Sí la recomiendo Pero solo si tienes niños Como de 8 o 7 años Que ya le puedan entender A este tipo de películas Y que quieres pasar Un rato familiar De cualquier otra forma Se van a aburrir No considero que sea Para todo público A menos de que seas Amante de Shawn Mendes Como es mi caso Y continuando En esta serie de recuento Vamos con El Ángel de la Muerte Es una película Basada en hechos reales En donde tenemos A Eddie Raymond En el papel de Charles Cullen Particularmente Es uno de mis actores favoritos Porque tiene esa garantía De que su interpretación Te va a dejar Con un buen sabor de boca El desarrollo Se centra en la investigación De varias muertes repentinas En diferentes hospitales Que siguen Un mismo patrón De comportamiento La constante De todos estos casos Es un enfermero Que rota de hospitales De manera repentina Claro Esta es una película De suspenso psicológico De verdad Que esta película No pueden dejar pasarla Tienen que verla Es muy buena La construcción El desarrollo Y al final El cierre Y bueno Pues te hacen Un recuento De la historia De lo que realmente fue En qué hechos Se basaron Y eso me parece muy bueno La siguiente es Bardo Falsa crónica De unas cuantas verdades Y hay una reseña A profundidad De esta película En mi canal Les voy a dejar La etiqueta O bueno El enlace Para que vayan a verla Y nos habla De Silverio Gama Que es un periodista Reconocido Por su trabajo Y en su regreso A México Realiza como Una introspección De sus raíces Y una crítica Hacia diferentes aspectos Como les digo Si le despertó Algún interés Sobre esta película Vayan a ver Mi reseña Les dejo por acá El link Y bueno Continuemos Con Don't worry Darling Personalmente Me gusta la construcción Y considero Que el final Cumple con su cometido Tenemos a Harry Styles Y a Florence Pugh Como protagonistas De esta película Y bueno Vemos que ellos Habitan en un mundo Perfecto Hasta que Alice Comienza a notar Como distintas cosas raras Lo cual lleva a cuestionarle Su existencia Y es ahí Donde vemos Que el mundo perfecto Comienza a desboronarse Otra de las series Que también vi Fue Baby Es una serie italiana Que considero Que podría ser Categorizada Como una novela italiana Sigue de cerca Chiara Papel interpretado Por la actriz Benedetta Porcaroli Y Ludovica Alice Papel interpretado Por Alice Pagani Dos chicas de clase alta Que entran al mundo De la Y Y lo que en principio Parece ser diversión Pronto se torna En escándalos Demandas Y sentencias Un drama Bastante telenovelesco Desde mi punto de vista No es algo Que recomiende Para ver Sinceramente Pero de igual forma Podrían acercarse Si les desperta Alguna curiosidad Y bueno La última película De la cual les quiero hablar Se llama El teléfono Del señor Harrigan Esta película Se encuentra basada En la historia Escrita por Stephen King Que basa su historia En los inicios De la tecnología A la llegada del smartphone Y el internet A la vida del ser humano Es una predicción De lo que realmente Es el mundo actualmente Tenemos a un joven De nombre Craig Papel interpretado Por Jaden Martell Que se hace amigo De su vecino Un señor De nombre John Harrigan Quien es multimillonario Y cuando el señor Harrigan muere Craig se da cuenta De que puede comunicarse Con él a través De su smartphone Y desde la tumba O sea Estamos hablando De que él se comunica Con un señor Que ya ha sido enterrado Suena bastante loco El argumento En el cual se sostiene Pero sin duda Si te atrapa Y si te impacta Y te deja Con demasiadas preguntas Y el final Es como muy sorpresivo No es lo que esperas Tampoco es un final Resolutivo Se queda abierto Y bueno Pues ahí Valdrá la pena De que eches a volar Tu imaginación Y bueno Hasta aquí el video De hoy Fue un gusto Haber estado Con ustedes Como lo podrán Haber notado No seguí un ranking Como tal Como de la mejor Película a la peor O de la peor A la mejor Realmente Las fui nombrando Conforme Las iba viendo Y las iba anotando En mi libreta O en el celular Para hacer De igual forma Este recuento Porque muchas veces Me sucede Que veo muchas películas Durante el mes Y cuando intento Hacer rap Me acuerdo Simplemente De algunas Otras más Las voy reseñando Durante el mes Pero ahora Prometo 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 Que cada película Que vaya viendo Durante ese mes Las voy anotando Para que después Continúe con esta serie De videos De rapos Mensuales Yo soy Ketxalia Ortiz Y nos vemos En un próximo video De Rack Orfeón Cuídense Hasta pronto Creo que dije Jardín ¿No? Jardín Más 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 Gracias por ver el video.